Ahora conoceremos la historia de una mujer a quien la guerra la definió toda su vida. Un ex combatiente que cambió las armas por el emprendimiento Mercado de Mujeres, en donde el campo es el protagonista. Pienso que una sonrisa es como siempre declarando como una victoria en uno, aunque a veces tengamos tristeza o dolor, entonces esa sonrisa significa para mí como triunfo. Ella es Enid Moreno, una mujer que ahora cautiva a través de la sonrisa, aunque tras ella oculte sentimientos que quisiera sepultar, así como su pasado. Nosotros nunca supimos que fue ver un programa de televisión, entonces en realidad de ese tiempo a este, pues nosotros jugamos, yo jugaba con totumos y les poníamos paticas de palo y que era un caballo. Otras veces le poníamos algo que significaba que era una llanta y que era un carro y jugábamos mucho con frascos. Esa niñez privada de lo esencial es una realidad para miles de familias en nuestro país, especialmente en la época cruda del conflicto armado. El mismo que resignó las oportunidades de las familias campesinas, aumentando su precariedad y obligándolas a vivir unas circunstancias que no pidieron vivir. Nosotros por causa de la violencia, cuando eso fue el ejército, porque mi papá fue simpatizante del partido de izquierda, allá en esa localidad donde nosotros vivíamos, en Antioquia. Y a raíz de eso, nosotros tuvimos que salir de allá también huyendo y dejando la finquita donde estábamos, pues que ahí teníamos comida y todo. Y ya nos vinimos hacia Curulao y en Curulao, cuando estábamos, ya yo estaba de 11 años y ustedes dicen, me tocó retirarme del colegio y ponerme a trabajar. Y trabajé por ahí en restaurantes y eso para ayudar a mi casa para la comida y como pagábamos arriendo también. Vivíamos también en un espacio muy reducido y éramos un poco porque éramos como ocho. Lo más bonito era que todos comíamos lo mismo y nadie reclamaba porque yo quiero esto, porque decían, porque me dieron huevo o porque esta sopa que no tiene carne. O sea, aprendíamos a sobrevivir con lo que teníamos. Y aprendíamos a que, aunque de pronto mis hermanitos tenían que salir con una caja de embolar a la calle, para ellos tener de pronto para comprar un cuaderno. Fue eso, los hermanitos míos de siete, de ocho años. Y eso, o sea, era muy bonito porque en realidad estábamos contentos en medio de todo. El abandono de su padre y un entorno agreste lleno de escasez llevó a su familia a refugiarse en la única realidad que conocían, la guerra. Una decisión con un costo muy alto que pagaron con vidas. Mi mamá fue una mujer muy dedicada al hogar. Mi mamá está viva todavía. Tiene 74 años, ya con muchos quebrantos de salud. Y mi mamá está viva todavía aún, pero es una mujer que ha sufrido mucho también de la violencia. Porque vio partir a muchos. El medio en el que vivíamos. Y parte de la necesidad. Y también es, tú eres lo que, el medio de acuerdo en el que estés viviendo. El medio en el que se estaba viviendo en ese entonces, por toda parte se movían las guerrillas. ¡Viva, chaval o muerte! Ya desde que nosotros abrimos los ojos en el campo, empezamos a simpatizar con ellos. Porque desde que se fundaron las guerrillas en el Urabá antioqueño, que fue por el quinto, los primeros fundadores del movimiento, nosotros los conocimos. Y siempre donde quiera que nosotros estábamos, teníamos esa constante comunicación con la organización, con la guerrilla. Máximo porque antes de mi persona ya yo tenía primos y hermanos dentro de la organización. Porque es que no solamente yo, mi familia colocó otros dos hermanos míos dentro de esta organización, dentro de las FARC. Desde 1984 hasta 1998, Enís Moreno se vistió con camuflado, cargó fusil y se internó en la selva del Urabá antioqueño. Su despertar de esa pesadilla llamada guerra, se dio después de examinar cada uno de los hechos que hoy, después de más de 20 años, aún ahogan su existencia. O sea, yo entregué 14, 13, 14 años, aportándole, mejor dicho, a todo, a todas estas ideas, porque son ideas que realmente uno tenía en la cabeza, que pensaba uno de que podía haber un cambio social y que nosotros estábamos allá para ser los impulsadores de ese cambio social de igualdad. Y que por eso estaba uno ahí, pero en realidad pues nos dimos de cuenta que realmente la guerra ni el plomo cambia nada. Yo tuve dos hijos, tuve dos hijos, no me quieren. Pero, o sea, ya, yo creo que eso son cosas. Yo vi madre allá y mis hijos, o sea, yo muy pequeñito, o sea, yo los entregué. Y nosotros somos seres humanos. Enid lleva sus errores a cuesta, que sin duda pesan más que la dotación de aquella época. Sin embargo, no se siente derrotada y ahora se prepara para ser una gran líder y entregar todo su talento a la construcción de país. Yo estaba estudiando ahora algo que se llama, es que emprendimiento empresarial y idea de negocio. Y ahí le hablan a uno sobre lo que es la persona líder. Siempre a donde quiera que vaya, va a ser esa persona que va a querer impulsar a otras personas a salir y a pensar diferente. Ha pertenecido a diferentes colectivos como copraternidad carcelaria, para incentivar a aquellos que, como ella, no se enorgullecen del pasado y reconocen la necesidad de una segunda oportunidad. La motivación a esas personas que estaban allá, porque si estaban en la cárcel, usted sabe que en la cárcel se miran siempre las personas como más desechables, como aquellos los peores, ¿cierto? Porque están ahí, porque están pagando un precio por el error, por lo que hicieron. Y a mí me parece que hay personas muy valiosas y personas que son un diamante, que pueden dar tantas cosas tan buenas, que la vida de ellos puede cambiar, la de los hijos, la de las familias. Sabe que el camino no es fácil y que, aunque muchas víctimas ya la perdonaron, la sociedad aún no siente que haya resarcido sus errores, condenando así a quienes también padecieron la guerra, desde otros frentes y con sus propios dolores. Su decisión es seguir luchando contra la falta de oportunidades, pero esta vez desde la legalidad. Hay entidades de compañeros aquí en Medellín que han emigrado de los espacios hacia aquí. Hay bastantes, tanto hombres como de mujeres. ¿Y qué están haciendo? Están unos sin empleo, sin vivienda ni nada. Vamos a alguna parte y no podemos decir que somos reincorporados porque no abren las puertas. Van a decir, no, aquí no se le puede dar empleo a usted, uno porque no tiene experiencia, otro porque su nivel académico no lo tiene, o mejor dicho, no tiene el perfil, etc. Entonces le dije yo, entonces tenemos que buscar la iniciativa por emprendimientos, o sea que nosotros no dependamos de otras personas, sino de nosotros mismos. Entonces surgió la idea de Mercado de Mujeres. En los productos que se pueden encontrar, hay productos de la canasta familiar. A disponibilidad, lo normal, aceite, azúcar, arroz, o sea todo lo de la canasta familiar. Pero el componente pues sí, como el perfil y el cómo es que es la misión de esta iniciativa, más que todo es la comercialización de los productos que son productos de paz por los compañeros que vienen de los diferentes espacios, café, la miel. Son 32 personas las que conforman esta iniciativa que busca apoyar a los productores que cambiaron las armas por el asadón, los cultivos ilícitos por los agrícolas y que decidieron emprender una nueva vida. Enid Moreno terminó su bachillerato en 2019 y continúa formándose para aportar a su comunidad conformada por cientos de desmovilizados que tratan de reintegrarse a un sistema que no se preparó para la posguerra, pero con la esperanza de que cada uno de ellos se reconozca en un nuevo entorno y resignifique su vida. Y que realmente que se observen a cada uno de ellos que dentro de nosotros hay potenciales muy grandes, que las cosas, el pasado quizás que nos rodeó y al que pertenecimos, ya nos dimos de cuenta cuál fue el resultado de ese pasado y las consecuencias. No fueron nada fructíferas ni fueron nada buenas. Ahora tenemos que darnos la oportunidad a que todas las cosas son diferentes y que son nuevas y que lo nuevo es lo que trae cambio en nuestras vidas. En realidad nosotros debemos de darnos una oportunidad a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos los que colocamos nosotros mismos, colocamos las barreras, porque yo soy como muy convencida y digo que cuando una puerta se abre es porque 10 o más se van a abrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!